...y Ana Martín Carrido... ...Solvia Rodríguez Pagotón... ...Ocea Martínez Cotacán... ...Ander Caballero Gómez... ...Ander Iñuel... ...Ander Rodríguez... ...Ander Rodríguez... ...Margón Díaz de Derecho Pagetano... ...Miser Rodríguez... ...Nadín Cotacán... ...María Benigrán... ...Cállate Cháceres... ...Saray Camero Díaz... ...Iterri Cáceres Pucho... ...Andorri Sobochea Reina... ...Anderri Cotacán... ...Geray Alain Alcá... ...Alain Reina Chávez... ...Logena Chalmanata... ...Yoru Matarra Rami... ...Logena Chávez... ...Logena Chávez... ...Logena Chávez... ...Logena Chávez... ...Logena Chávez... Gracias. 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 ¿Qué tal, Erick? ¿Qué tal, Erick? ¿Qué tal, Erick? Yo estoy con Ana Tearo para dar una foto. No, no, no. Y sí, Erick. ¿Ey? ¿Alá? Igual es aquí. Sí, Erick. Andrés Caballero. Gracias. 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 Gracias.